Este es un 2012 Mercedes-Benz GL450. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor V8 de 4.6 litros y el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 53,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.